la modelo perdió la vida a los 30 años el pasado domingo 30 de enero se informó la noticia del fallecimiento de chesley christ quien fue coronada como miss usa en 2019 según varios reportes de medios estadounidenses la joven murió después de caer de un edificio de nueva york alrededor de las 7 15 am a dos días del trágico fallecimiento de christ se ha revelado la causa oficial de la muerte la oficina del médico forense jefe de la ciudad de nueva york confirmaron que se trató de un suicidio según la autopsia la reina de belleza de 30 años sufrió múltiples lesiones por el impacto contundente recordemos christ también era abogada fue coronada miss usa como miss north carolina en mayo de 2019 terminó entre las 10 mejores de la competencia miss universo del mismo año tras la terrible muerte de la modelo distintas teorías han surgido sobre la causa que la llevó a realizar la determinante acción y una que ha tomado gran fuerza es el supuesto miedo a envejecer que tenía la joven esto luego de que se diera a conocer un ensayo escrito por la ex reina de belleza al cumplir 30 se siente como un frío recordatorio de que me estoy quedando sin tiempo para importar a los ojos de la sociedad y es exasperante escribió